Hola, hola amigos, ahorita el colectivo nos cobró 20 pesos a cada quien Aquí está, le voy a dar una 360 Para que miren Venimos de acá abajo Vamos hacia acá arriba Pusieron ahí en la callecita arriba Pusieron papel chino, pero es plástico Lo bueno Me quito porque La carretera, vamos nosotros por medio de la carretera Solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Mira amigos, arriba de las casas, mira Toda la vegetación, mira Ay, ama como te quiere mi apaira Mira nada más, amigos Déjame su boca arriba porque Venimos nosotros por medio de la calle Estos no sé que sean amigos Si alguien lo sabe, que lo comente porque no sé que sean esas cosas Son como los lácteos de las palmeras Pero Son otras cosas Y aquí al fondo, mira, aquí al fondo Entonces es el volcán de aquí que está en Guatemala Fíjense amigos, yo pensé que era Que era de aquí de Chiapas Pero creo que es el volcán de aquí de Guatemala De Guatemala De Guatemala amigos Y lo bueno que entre más caminamos Más nos acercamos Así que está más curada Y me tapo el árbol Me tapo el árbol amigos No le quiero dar para acá para enfrente Porque se me pidió traerme la selfie Y A gusto Y aquí está la frontera amigos Como tenemos que ir Para Otro lado Ahorita vamos a ver si pasamos a nos Si ocupa pasaporte o no pasaporte Vamos a checar Hasta aquí llegamos a ir aquí de la frontera Ahora sí Nos hubiéramos ido con la señora que tenía todo el cochinero Porque esa señora me imagino que se va a meter por allá Por las balsas Bueno amigos, hasta aquí la dejamos Hasta luego amigos Adiós 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 Adiós